A continuación vamos a darles información sobre su seguridad, es importante que presten atención por lo que agradeceríamos que no utilicen auriculares durante unos minutos, muchas gracias We are now going to give you the information for your safety, it's very important that you pay attention, please get the kids They have come during the same video, my son, thank you Observe que en este avión hay 8 salidas de emergencia, 2 puertas en la parte delantera, 2 puertas en la parte trasera y 4 ventanas de emergencia sobre las salas Las 4 puertas están equipadas con un tobo manipulable, en caso de baja visibilidad en la cabina vías luminosas les guiarán hasta las salidas de emergencia señalizadas con la palabra salida Localicen la salida más cercana a su asiento, puede estar situada detrás de ustedes, es importante que dejen su equipaje de mano en caso de una evacuación Please note that there are each emergency exit on this aircraft, 2 doors at the front of the cabin, 2 doors at the rear, and 4 windows empty over the wings The 4 doors are equipped with no flintable sliding, even of a low visibility for lagging with a change emergency exit marked with the work exit Please locate in the exit nearest to your seat, however that is, maybe it's located behind you, it's important that you leave your hand lagged behind in the event of an evacuation All right, good, 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 good Debo utilizar sus cintura de desoebría cuando la señal luminosa permanezca encendida y siempre que se le indique algún miembro de la tripulación se abrocha, y desabrocha como los estamos mostrando En la parte inferior de cada asiento se encuentran los chalecos salvavidas En casa de ameritaje y siempre que se le indique la tripulación Estraiga el chaleco de su alojamiento y colóqueselo introduciendo la cabeza por la abertura Abroche el cierre de la parte delantera y ajuste en el chaleco tirando del extremo de la gente Para inflarlo tienen de la placa roja pero siempre fuera del avión para no recibir las salidas de margen Si es necesario pueden inflarlo soprando por la válvula lateral Si la presión de aire en cabina desciende los compartimentos situados sobre los asientos se abrirán mostrando las máscaras de oxígeno Si esto ocurriera tiren de la máscara colóquensela sobre nariz y boca ajustándola con la cinta elástica y respiren con normalidad Antes de ayudar a otro pasajero asegúrense de que su máscara esté correctamente colocada Recuerden que durante la utilización del oxígeno de emergencia deben apagar cualquier dispositivo que pueda producir fuego o humo En el bolsillo frente a sus asientos encontrar lasis en el bolsillo Si esto ocurriera el maestro, no se puede producir el oxígeno de emergencia Si esto ocurriera el maestro, no se puede producir el alcohol Si esto ocurriera el maestro, no se puede producir el maestro Si lo haré, asegúrense de que su máscara esté correctamente antes de ayudar a nadie En el bolsillo frente a sus asientos encontrar las instrucciones de seguridad donde se incluyen las restricciones y políticas de uso de los dispositivos electrónicos a abordo en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despegue. Les acordamos que deben cumplir con las señales, pictogramas e instrucciones de la tripulación. Gracias por su atención y disfruten del vuelo. Gracias por su atención y disfruten del vuelo. Gracias. 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 Gracias.